El 400 es un término genérico para designar grupos. El 400 era un nombre muy, era una referencia muy utilizada en la época prehispánica. El tzontli, que quiere decir 400, y se aplica, por ejemplo, el tzontli, el pajarillo de las 400 voces. Al norte había una gran extensión sin explorar. En la parte centro y sur del país había ciudades bien establecidas, asentadas. Había culturas con lo que eran poblaciones indígenas, donde llegaban los españoles y conquistaban un lugar determinado. Y decían, conquisto este lugar, esta parte. Pero en el norte no existían ciudades. No había pueblos de naturales, porque allá no había pirámides como acá, no había centros poblacionales. Había tribus que andaban de un lugar a otro, eran seminómadas. La gran migración tlaxcalteca es totalmente con otros fines y muy bien organizada por parte de los españoles. Y tiene como objetivo crear una ruta que garantice la llegada de la plata que se está obteniendo en las minas, principalmente en los actuales estados de San Luis Potosí y de Zacatecas. La salida de las 400 familias no estuvo exenta de la renuencia de los tlaxcaltecas. Hay documentos en el archivo histórico y en la crónica de Zapata y Mendoza, en donde señalan que los principales señores de Tizaclán y de las cabeceras se revelaron, no querían ir. Los primeros en partir fueron los del señorío de Ocotelulco, después los de Tizaclán, y que Aguizclán y Tepec-Tipac salen hasta el 9 de junio porque no completaban las 100 personas. Y Zapata y Mendoza dicen que ellos salieron de la iglesia que está en el Cerro Cuauxin. Si usted ha ido al Cerro Cuauxin, hay un paredón, todavía una de las primeras iglesias, de ahí salieron. Entonces no fueron, no salieron de un solo lugar, ¿no? Los tlaxcaltecas que fueron a esos lugares fueron tlaxcaltecas jóvenes, familias jóvenes con hijos, pequeños, y sobre todo, como no los reunían, pues optaron por casarlos, matrimonios nuevos de jóvenes, fueron a colonizar aquellos lugares, pero fueron jóvenes. Es de imaginarse la gran caravana, ¿no? Porque a cada señorío le dieron alrededor de 30 carretas, para que ahí subieran sus familias, sus herramientas, las semillas, todo lo que tenían que llevar para que ellos pudieran sobrevivir allá. Yo creo que conociendo la mentalidad de los indígenas, yo pienso que para ellos no era fácil irse, aunque les ofrecieran todo eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grupos indígenas donde había un arraigo muy grande a las tradiciones, a la tierra, a sus deidades. Yo creo que para la gente de esa época, yo creo que sí fue un choque muy grande que tuvieran que emigrar. Porque además, hoy tengo información de Australia y puedo saber más o menos qué cosas hay o con qué me voy a encontrar, pero esa gente se lleva como al gran misterio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A dónde me voy? Y al llegar, por ejemplo, a Guanajuato, a León, Guanajuato, es donde ya llegan dos capitanes que los van a dirigir, el capitán Miguel Caldera y el capitán Francisco Urdiñola. Urdiñola se va a llevar al grupo contingente tlaxcalteca que va a ir a poblar Saltillo. Y Urdiñola se va a llevar al grupo que va a estar en Coloclán, en Mezquitíc, los de Tepectipa que se los va a llevar, ellos los van a guiar. Mientras que los de Tizaclán fundaron la villa de la Nueva Tlaxcala y San Luis de Coloclán en Jalisco o en Guadalajara. Mientras que los de Cotelulco fundaron San Andrés del Teúl, Santa María de la Paz de la Nueva Tlaxcala y San Pedro de los Chalchihuites en el actual estado de Zacatecas. Y de ahí, de esas fundaciones de Tlaxcaltecas, partieron hacia otras regiones del norte, de lo que era la Gran Chichimeca. Hay una parte donde se les promete, hay un documento en el Archivo General de la Nación, no está paleografiado todavía, pero el título es donde se le promete a la gente que sus bienes en Tlaxcala se van a cuidar. Algo que era ilusorio, algo que era engañoso, porque es gente que nunca va a regresar a Tlaxcala. Se les promete que se les van a quitar sus deudas, si debían algo se les quedaba. Pero hoy día, hablemos de 2008, si alguien viene y me dice, oye, deja tu casa, deja tus libros, deja tu computadora, deja tu coche, deja tu trabajo, porque tú hacía colonizar cualquier lugar, es cambiar la vida, es cambiar todo un sistema de vida. No podemos decir que era gente pobre, ni rica, no es el sentido. El sentido es simplemente dejar lo que uno tiene, y es un cambio radical. Quizás si yo me voy a cambiar de trabajo, me voy a otro estado a trabajar, bueno, es algo planeado, es algo organizado, es una necesidad, y me voy a llevar lo que tengo, lo que es mío, lo que me pertenece. Pero cambiarme para ir a crear una nueva ciudad, es algo brutal. Quizás por eso los flascaltecas se estuvieron negando mucho tiempo. La experiencia desde 1521, cuando van por primera vez a lo que ahora es Michoacán, y lo que es Oaxaca, quizás todo esto era una memoria histórica, el de haber sido en 1523 a Guatemala, en 1524 a El Salvador, todo esto, creo una memoria, los antecedentes que tenemos de que fueron a lo que era Jalisco, a Durango, a Culiacán, lo que es la Sinaloa, porque hubo antecedentes, hubo colonizaciones previas, por parte de los flascaltecas, evidentemente, tener una memoria, de decir, se fueron y nunca regresaron, se fueron y no les dieron lo que les prometieron, es inimaginable, realmente no encuentro un paralelo en este momento, para decir, que hoy dejo otro que tengo, me llevo lo elemental, y me voy de Tlaxcala.